¿Qué implementos han traído aquí para mostrarle a los productos? Bueno, hemos traído los acoplados semilleros cerealeros, trajimos mixer, trajimos levantarroyos, levantafardos prismáticos y bueno, acoplados tanques combinados, un poco la línea completa de Agromec. Vemos, se puede observar un mixer vertical, en este caso de 14 metros, digamos, ¿cómo le está yendo con eso? Bien, bien, es algo que se ha mantenido las ventas así, no fluidas, pero más o menos pareja durante todo el año. Digamos, en casi todas las líneas de nuestros productos, también con los autos descargables, ¿no es cierto? Las tolvas autos descargables también es algo que se vio reflejado la venta en esta cosecha. Tenemos convenio con todos los bancos en base a lo que ellos ofrecen, ¿no es cierto? Con unos intereses que por ahí, no sé si son los adecuados, pero bueno, es lo que hay en el mercado en estos momentos. ¿Ustedes también cuentan con financiación propia? Sí, sí, nosotros tenemos financiación propia hasta 270 días y bueno, todo tipo de operaciones conversables, si hay que hacerlas semestralmente, los pagos, bueno, estamos en condiciones de operar en distintas formas. Bueno, y con todo el servicio de una empresa como Agromec, con mucha trayectoria en toda la República Argentina, digo, el productor ya la conoce, sabe con quién trata, ¿no? Y sí, gracias a Dios, sí, ya tenemos 61 años en el mercado, eso quiere decir bastante y bueno, nos ayuda, nos ayuda mucho en la venta.